Un día más y no acaba el mundo, lo emocional se me ha vuelto absurdo. Dispensa perdí mi decencia y perdí la conciencia, me olvidé del nivel de existencia, ya no sé qué voy a hacer, volví a perder otro amanecer y también la oportunidad. De verte y notar, no es sobrenatural, recordé no seré un residente de este piso por siempre, que a dónde voy tú no estás. Mientras unos caen otros se levantan, mientras que unos atraen otros se espantan. A todos nos va a devorar esta tierra ya herida, de nuestra visita tan corta es la única salida. Ya no sé qué voy a hacer, volví a perder otro amanecer y también la oportunidad. De verte y notar, sobrenatural, recordé no seré un residente de este piso por siempre, que a dónde voy tú no estás. Ya no sé qué voy a hacer, volví a perder otro amanecer. Y también la oportunidad de verla y notar, de sobrenatural, olvidé que te vine a buscar y al contigo no ver, me encantó este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!